Música De la pello, pollo, poba A mis seis ojos puestaba Toma el alza y ya bebé Música 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 A mis seis ojos puestaba Toma el alza y ya bebé Aba y ponte yo, bota, te dejo lejos el jabe Te espero un mundo pa' jabe, bombele, bese, güey Aba y ponte yo, bota, te dejo lejos el jabe Y que tu paz, mamá, ya fue tu hoyo, güey